hola hola amigos de youtube pues aquí estoy de una familia que necesita mucho de nosotros vea y de ustedes y de mí pues una amiguita mía me contó la situación de ella pues entonces inmediatamente buscamos a venirle como le podemos ayudar así que quiero que ustedes este me ayuden a ver este vídeo y pues cada quien puede aportar un granito de arena como dicen vamos a preguntar cómo está esta familia y en qué situación pues para poderles ayudar aquí estoy nuevamente con ustedes vea dándole gracias a dios como digo siempre por un día más que los ha dado verdad porque si no es por él cuando estamos aquí pues esta familia ellas necesitan mucho y este yo me di cuenta por mi amiga sara así que voy a dejar que hable de aquí sara y después que hablen ellos vea porque le habían corrido de la casa le habían sacado todo y que necesitaban de la misma para ver una chance para pasar el tiempo ahorita por la lluvia pues queremos preguntarle pues qué es lo que necesitan vea o algo bueno nosotros necesitamos qué bueno bueno que nos ayuden con la mina no sé clavos alambre lo que puedan regalar no sé si gusta vaya a ver allá pues vamos a ir a ver cómo ellos viven vea para que podamos pues vean yo lo que veo aquí pues que necesitan hacer un ranchito vea algo donde ellos puedan estar este vean este ellos tapan ahí con cobija como pueden ver ahí se les moja nairo son es lo que ellos les han puesto ahí así que pues vean ustedes ahí verdad y es lo que ella necesita dice son láminas o poder ver cómo le hacemos vea para hacerle un ranchito y pues no se puede mojar y entonces sólo eso necesito usted bueno voy a mostrar un poquito permiso pues vean cómo ellos viven acá dice que aquí se les moja pues el colchón todo aquí adentro se les moja ellos dicen que no tienen donde vivir pues así que ellos necesitan que nosotros les ayudemos verdad esto es todo lo que ellos tienen así que ellos tapan aquí con cobija al frente porque no tienen láminas no tienen nada pues aquí vamos a ver que les ha dado donde vivir aquí a ellos verdad y un día pasé por donde vivían todas las tejas abajo y ellas ahí afuera y que le pasa ya se van le dije bien aquí los están sacando a la fuerza no tenemos para dónde irnos debe de eso yo le doy para que dan un rancho por ahí en mi propiedad le dije pero los entendemos bien está bien complicada la situación verdad yo quise hacer una allí pero si esto no se puede hacer nada me lavó la lluvia no tiene baño no no tengo baño ahorita vamos a hacer medida por allá por el monte por el monte va usted pero si ellos necesitan un lavadero muchas cosas verdad son tan amables es bienvenida la ayuda aquí entramos al paraíso porque si hay un paraíso así es tenemos que hacer la obra verdad ahí como a dios le agrada amable si vean cuantas láminas se necesita bastantes láminas ahí verdad si se necesitan varias pues no sabemos exactamente cuántas se necesitan pero vamos a ver vamos a hacer medidas para poder ayudar a estas personas porque si lo necesitan verdad pues está viendo vean arriba ahí no hay nada ahí todo adentro se le moja el colchón todo ustedes pueden ver ahí que ya no tienen nada verdad así que vamos a ir a ver cómo podemos ayudar a estas personas vean cómo tiene aquí todas las cositas de estas son sus cosas verdad vean cómo y este y aquí no crean aquí está lloviendo todos los días está lloviendo aquí hoy es milagro pues que no esté lloviendo pero vean y esa es otra cámara que tiene vean cuántas cosas vean ahí en las cajitas donde anda la ropa verdad vean pues vamos a ver en qué que le podemos ayudar a esta familia vean como pueden ver también dice que no tienen baño no tienen lavandero pues a ver en qué les ayudamos acá tiene otra camita también vean cómo duermen ellos acá pues le vamos a grabar un poquito adentro allá a la otra señora que pues vamos a grabar aquí a la señora también vean cómo vive ella pero a pesar como ella vive pues se le hablando del corazón verdad es una gran persona por darles adiós a ellos vean 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 me estaba diciendo la señora que qué es lo que usted me estaba diciendo que necesita más bueno nosotros necesitamos dinero para ir comprando comida dicen que no tienen nada nada que comer pues ella como ya está señora verdad por decirlo así no le dan trabajo pues ella de lo pues de la corita por decirlo así también ella va sobreviviendo ahí donde usted duerme pues algo que usted les quiera decir pues si ellos son tan amables necesito ayuda también sí porque mi mujer no trabaja sí ya está también ya está señor él ya no puede aquí lo estoy viendo así que vean vamos a ver qué es lo que está haciendo él pero está comiendo bien rico porque está con unos frijolitos y quesitos vean pues así sobreviven ellos vean una ferretería amigos como se los dije pues para ayudar a esta familia vean pues yo sé que hoy es domingo no creo que hay algunas abiertas pero vamos a ir a buscar nada pierdo con irlo a intentar así que vamos a ir a ver y de un solo me los traigo a ustedes pues como les digo nada pierdo con ir a buscar vean porque si se necesita urgente eso porque acá está lloviendo todos los días hoy si no llovió pues hoy está bien este caliente el clima pero hoy todos los días está lloviendo así que no necesitan tapar porque la cama pues un pedazo un pedazo allí de colchón que anda no sirve no le sirve esa camita pero se le moja todo ya a ellos si les sirve verdad para acostarse así que vean que está un poco ocupado pues posiblemente llueva hoy en la tarde porque se nota que quiere llover pero igual vean está caliente aquí el clima así que me van a acompañar pues me faltan unos minutos todavía para poder subir el video y pues voy a hacer otro donde les voy a estar llevando las láminas primeramente dios vean así que aquí vamos por aquí por la rusbel así que hay un solo provecho vean amigos y me los llevo de paseo ahí les voy a hacer un video también donde ya puso la gallina y un huevito así que va a ser en el próximo video que vendan láminas está abierto frango esta muchacha aquí vean despacito vean haciendo piruetas ahí vean haciendo piruetas ahí vean buenos amigos vamos a ir a ver si encontramos aquí una ferretería este pues buenos amigos aquí estamos en la ferretería frango así que gracias a dios vean como es dios de lindo vean este vean pues porque está abierto está abierto si no me equivoco bueno ya ven como es dios de lindo vean que quiere dios quiere que le ayudemos a estas personas así que aquí me despido con ustedes los voy a ver en el próximo video cuando vaya a dejar las láminas aquí con ustedes ya vieron que esta familia necesita verdad esta señora le dio a ellos donde vivir pues gran corazón el de ella vean porque no cualquiera hace eso así que ellos necesitan láminas así que no sé si la ferretería hoy domingo está cerrado pero yo me voy a ir inmediatamente a averiguar verdad si alguna ferretería está abierto vamos a ir a cotizar precios y vamos a hacer unos resultados ahí verdad pero que vamos a ayudar primeramente dios a estas personas lo vamos a hacer así que no se les olvide dejar una manito arriba y compartir mi video pues que dios me los bendiga y los vamos a ver en el próximo video cuando yo les venga a dejar las láminas a ellos o algo otra cosita vean